Estamos listos, estamos viendo el video de Carlitos Urbais, de hecho ya le acabo de decir que vamos viva para su casa porque vamos a entrevistarlo, porque quiero que vean que no solamente yo puedo pasar un challenge y retirar todo de ese challenge, así que vamos a conocer esta historia de Carlos, así que nos acompaña. Ok, tenemos dos opciones, lamentablemente porque como estamos en el Doral y está lloviendo un toque a la Mercedes y me va a Ferrari, sigamos a ver Carlitos en la Mercedes. Ok, bueno, estoy emocionado porque vamos a visitar Carlitos, quizá uno de los primeros testimonios, o el primer testimonio que vamos a grabar, porque han sido muchos, personas que ya han pasado su challenge, muchos no están activamente en Estados Unidos, están en Latinoamérica o España, pero Carlitos es un caso especial porque me acuerdo que él desde hace dos años más o menos, ha estado existiendo, Emil quiero entrar en la academia, entró en la academia, Emil quiero hacer ProfiFriend, entró hacer ProfiFriend, quiero aprender, ha hecho dos cursos de cinco días, uno en vivo y uno presencial, bueno, uno en vivo y uno online, para siempre estar repasando y es de la persona que siempre está escribiendo, Emil a Sibobi, Emil el Oro, de 1.930, fue al primer ProfiFriend, fue al segundo y siempre está en esa constante persecución de aprender, reaprender y llegar a sus resultados. Dos años y puedo decir que son los primeros grandes resultados que lo tiene en cuanto a esto, porque también en criptomonedas ya le he vivido bastante bien. Él actualmente acaba de hacer su primer retiro de Moon for Traders de prácticamente casi 30 mil dólares, para hacer ese retiro pasó su Challenge de 250 mil, la fase de verificación, pasó las dos fases, fue fundeado y llegó a tener sus primeros resultados para retirar esa cantidad de dinero. Y nada, a mí eso me da alegría y me gusta hacer esto porque aquí vengo a demostrarles que no solamente soy yo, muchas personas me dicen, sí, pero es que eres tú, Emil, el único que lo puedo hacer, es que Emil, tú eres el único que tiene el dinero para hacer eso, es que Emil, tú eres el único que tienes 5 años haciendo esto, no, porque de eso se trata, que yo a ustedes les enseño y les transmito el conocimiento, que si literalmente lo aplican como yo lo aplico, van a lograr esto y van a ver, es un chamo de 20 años, maracucho, viviendo en Miami y lo logró, 20 años y está logrando esto, así que bueno, ahorita vamos a entrevistarlo, quiero que lo conozcan para que también se hayan reflejado ustedes en él, no solamente en mí, vamos a conocer su historia, cómo ha sido su experiencia con la academia, con Profit Friends, que él lo logró pasar ese challenge y como muchos me preguntan, ¿qué te logra marcar la diferencia? Vamos a preguntarle a Carlitos, ¿qué logró que él marcara esta diferencia y fuera de los primeros traders que están sacando sus Profit de Me for Challenge? Porque la gente tiene que entender eso, que todo es posible, yo como ustedes no sabía nada cuando comencé esto, veía los videos de Q2 de mi mentor y eran cosas abstractas para mí y les digo, aquel entonces no había tanta información como hay hoy en día, no había tanta facilidad de contarlo en español como hay hoy en día y cuando digo hoy en día es porque en Profit For Challenge no hemos enterado de eso, de llevarles en bandeja de plata la información en español, el paso a paso, las herramientas y que tengan un ABC de cómo llegar a esos resultados, así que van a ver la historia de Carlitos, vamos vía su apartamento y ahí vamos a contarles más sobre eso, así que estén pendientes. Bueno, estamos aquí en el apartamento de Carlitos, vamos a conocerlo y vamos a conocer su propio testimonio. Ok, ya estamos aquí con Carlitos, lo pueden ver, estoy seguro que lo han visto por ahí, los profesores lo vieron en el Profit Meeting y bueno, ahorita vamos a ir a su espacio para conocer esa historia, mientras que acá le íbamos hablando de lo que pasó hoy en el mercado porque ese velón de ese 30 nos dejó locos, a todos nos dejó locos. Ok, o sea, la versión 1 está buena pero si lo puedo... Claro, mejor, mejor. ¿Cómo todo? No, ya, bueno ahorita ya que tengo el tiempo ya, o sea todos los días, incluso por la operación, o sea, como nada más estoy haciendo locos, configure mi hora London. No, estoy viviendo London. Estoy viviendo London. Estoy viviendo London. Estoy viviendo en Londres. Estoy viviendo en Londres. Estoy viviendo en Londres, aquí. Aquí tenemos el espacio. Vean que, vean que esto, yo quiero mostrar. Yo creo que la gente ve esto porque mucha gente tiene el mal concepto de pensar que hacer trading es tener 20 pantallas y tener aquí un error increíble cuando... Incluso te digo, te comentabas mejor que cuando yo comencé. Cuando yo comencé a tener ni siquiera una silla como esta. Era el adquirista de mi cama. Ok, seguimos con el recorrido del día de hoy. Ya estamos aquí en el apartamento de Carlitos, un apartamento que me recuerda a mis inicios. Quizás no tanto porque está mucho mejor que cuando yo comencé en Nueva York, te decía. Pero nada, estamos aquí para conocerlo. Quiero que conozcan su historia porque quiero mostrarles que no solamente soy yo el que lo puedo lograr. O sea, él también pudo, él también pudo. La edad que tiene, joven, ya vamos a ver qué edad tiene. Vamos a escuchar un poco de cómo llevo aquí, cuánto tiempo tiene ya siendo forex, cómo entró en la academia, su experiencia y cómo el trabajo arduo de dos años está por final dando su fruto. Es lo que le digo muchas veces a ustedes. Ustedes piensan que si no lo logras en tres meses, no sirve. Si no lo logras en seis meses, no sirve. No, lo lograrás cuando sea el momento que lo logres, pero lo que tienes que hacer es no parar. Que me diga algo que tú también has hecho. Bueno, estamos con Carlitos. Si nos quieres presentar tu nombre, tu edad y de qué parte de Venezuela eres. Bueno, mi nombre es Carlos Uruguay y tengo 20 años. Yo nací en Lechería, en Barcelona, en Suátegui. Y nada, desde ahí a los dos meses me fui a Caracas, viví 12 años en Caracas. Y antes de venirme para acá estuve cinco años en Maracaibo. Maracaibo. Es el acento un poquito de maracaibo. Sí, sí. Bueno, mi hermano, que me lo pega siempre. Y cuéntame, ¿cuándo llegaste aquí a Estados Unidos? ¿En qué fecha? Yo llegué a Estados Unidos en el 2020, el 17 de septiembre. ¿Y de Venezuela qué estás haciendo antes de venirte para acá? En Venezuela estaba estudiando en la universidad. Había comenzado... Nada más duré un trimestre, pero comencé a estudiar contaduría. Contaduría. Ya, al final todo el mundo comenzamos... Antes de venir nos estábamos estudiando algo porque... Teníamos esa esperanza que Venezuela iba a echar para antes. Ok, cuéntame algo. A ver si eres como yo o como otros. ¿Cuándo llegaste aquí ya sabías de Forrest? ¿Tenías una noción o nunca la habías escuchado? Sí, ya tenía la noción o incluso ya estaba... O sea, en la academia ya me había estudiado los videos. Ah, ¿entonces tú estás en la academia en el 2020? No, yo estoy en la academia desde el 2018 creo. Ah, sí, ya más o menos. Es que te di, yo sabía que tenía tiempo. Desde el 2018. O sea, eres casi los primeros estudiantes que han visto la evolución de todo lo que ha sido ProfesorLive. Sí. Eso está brutal. Una locura. Y cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿El 2020 que llegaste hasta hoy? ¿Cómo ha sido la experiencia en la academia? ¿También eres ProfesorLive? ¿Cómo ha sido la experiencia en ProfesorLive? ¿Y cómo tú mismo, en esos dos años, desde 2020 a esta fecha, cómo tú mismo te evalúas en cuanto a cómo estabas y cómo estás ahora? ¿En conocimiento y todo lo que has podido hablar? Bueno, o sea, cuando llegué aquí, llegué, simplemente ya sabía, no tengo papi y mami que me mantiene, no tengo, o sea, llegué así con la cuenta en cero y así igualito negativo. O sea, llegamos ya por otro paso. Este, nada, aquí en verdad me mentalicé de una u otra forma, o sea, gracias a, como ya tenía ese previo estudio de lo que era Forex, o sea, y así no se me diera, sabía que, o sea, como que ahí podía tener un futuro, o sea, había algo, o sea, que quería ese algo. Y nada, ese creo, o sea, ese fue literalmente el principal motivo por el que me vine, para capitalizar y, o sea. Ahora es que me acuerdo que tú hiciste el curso de cinco días, uno online. Ajá, uno online. No, los dos, bueno, el de hace poquito y ya hace rato. Ya hace rato que yo estaba también en el apartamento. Ajá, que yo estaba también en el apartamento. Ajá. A ver, es fastidio verlos. No, vamos a hacer un curso de cinco días, son cinco horas al día conectadas a computadoras. Qué fastidio. Que al menos vean la constancia y lo que logran. Entonces, bueno, viendo un poco todo, al final eres como mucho, incluso como yo. Yo comencé con Q, con eso mismo. Una mentalidad de que mira, que hay una oportunidad, vamos a perseguirla, vamos a aprender. Tú y yo por lo mismo. Mira, una oportunidad, vamos a perseguirla. A ver que la gente te decía que estabas loco, a ver que tus hermanos te decían que qué es eso, que estabas perderte la plata. A mí me pasaba igual. Ay, valita, hasta mi propia familia. Yo he hablado primero, mami. O sea, todo así de que, bueno, incluso yo mami. O sea, porque ella no sabía que yo me iba a quedar acá, pero yo sí la sabía. Entonces le dije, vamos a ir de vacaciones, hago plan y me devuelvo. Y nada, yo, o sea, a lo que llegué aquí, se me abrió el corazón y le dije mami. En verdad, o sea, ya el primer día de trabajo, con el primer celo le dije mami. Me quedo. Me quedo. Ay, me voy a quedar, o sea, perdóname, pero me quedo. ¿Y tu mamá no puede viajar o...? No, ahorita mami, incluso le he negado la visa tres veces. O sea, que tienes que ya estar sin verla. Sí. Sí, eso es lo que más pega y lo que también te motiva como que, bueno, si dices ese sacrificio, vamos a... Nada de ver para adelante. Sí, eso, eso pega bastante. Entonces cuéntame ahora cómo en lo más reciente, porque es algo que la gente le ha dicho. Yo siempre me he cargado en que las oportunidades que yo no tuve, crearlas. O sea, crearlas para mí y para los demás. Entonces cuéntame ahorita que estamos aquí porque estamos... Prácticamente yo estoy muy feliz. O sea, cuando a mí la gente de un estudiante me dice que hice el primer 100.000 en cripto o que hice el primer experimentado. O sea, yo me alegro como si esa plataforma fuera mía. Y cuando tú me dijiste, o sea, cuando me di cuenta, que te pregunto cómo vas con el challenge, porque me acuerdo que lo habías comprado. Claro que no saben, Carlitos recientemente no solamente pasó uno de sus challenges de Move for Traders, una cuenta fundida de 250.000, que te felicito por eso, sino que ya hizo su primer retiro. Mucha gente pasa la prueba y ya lo pierdo, ya. Ya, 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 ya. Ya estoy listo, ya voy a Ferrari, ya voy a... Cuando realmente lo importante es mantenerla. Lo importante es que cuando te fondean, ellos no te piden un mínimo que tú tienes que hacer. Tú haces un por ciento y retiraste tu balance de un por ciento. O sea, no es como que te dejes que hacer otra vez el 10 por ciento o te la quitan. Y lo que más le cuesta a la gente entender, que por eso es que pasan los challenges y a las tres semanas ¿Retiraste? No, que la quimé, que esto, que lo otro. Bueno. Me voy. Dale, R. Estamos aquí en familia. Entonces, este... Tú me dijiste que hice mi primer retiro. Cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo fue el challenge? ¿Qué estrategias aplicaste? Cuando ya fuiste fundiado, ¿qué sentiste? ¿Y cómo fue esos primeros trades de profits que pudiste hacer tu retiro de...? ¿Cuánto fue que retiraste? 28. 28. 28 mil. O sea, ni yo, pues. Los primeros retiros grandes eran de 10, 15. Y yo estaba... No me lo creía. 28 mil. Pienso que ese no es el sueldo. Ni siquiera le decía aquí a Jorge, ningún doctor creo que gana eso en mensual. O sea, 28 mil. Y es algo que sabemos que puedes hacer más. Que te puedes mantener constante. Y que también que vas por la unión de esas cuentas de un millón. Que son oportunidades que es muy portugués. Muchísimas. Le da la gente. Pero lo que quiero es que le explique a la gente cómo fue ese proceso. Y cómo... O sea, cómo para ti vivir el trading no es algo estratosférico. Sino que es algo real. Como yo lo estoy viendo. O sea, yo te veo hasta por la mente en tu cero, tu besita y digo, o sea, esto es lo que es. No, bueno. Este... Cuando comencé... O sea, cuando comencé a hacer el channel. Yo incluso tenía... O sea, mi trabajo... Mi anterior trabajo. Lo tenía vigente. Incluso yo trabajaba... O sea, como todo pues. Como ese... Como yo era la herramienta de... Para producir el dinero. Exacto. Trabajaba 16 horas. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Corrió. Este... Y... Pero justamente... Me daba... Para esperarme un poquito más. Llegar a la casa. Y llegar a utilizar la estrategia del oro. Del oro. Que gracias a... Esa estrategia... Me cayó como al niño el dedo. Ok. Y nada. Eso... Bueno, imagínate. O sea... Yo tenía que... Yo llegaba aquí a la casa como todo. O sea, apurado. Yo lo que quería era que pasara el tiempo volando. Pasaron las 3 y operar. Exacto. Las 3 y operación. Y otra vez a las 8 de la mañana despierto. Desayuno. Tal. Así. La misma... La misma rutina. La misma rutina del lunes a viernes. Bien. Y... ¿Cómo fue ese proceso de pasar el challenge? Y ya cuando quedaste fondeado, ¿qué sentiste? No, bueno. Este... Ya lo que... O sea, me acuerdo que a lo que me entregaron el certificado... Ah, bueno. Por lo que estábamos hablando hace rato. De que tenía el otro. El otro. O sea, ya... Ahí... Como que no podía... O sea, yo sentí como que no puedo fallar. O sea, o sigo este camino o... O sea, voy a seguir este camino, esta estrategia. Y mi plan de trading... Y seguirlo. Y seguirlo. Y seguirlo. O sea, y ver hasta dónde llego. Y eso fue lo que me abrió la puerta de... De quedar fondeado. De quedar fondeado. O bien. O bien. A lo que quedé fondeado. Como todavía, la primera mami. ¿Quedé fondeado? Tengo una cuenta. ¿Qué te dijo tu banco cuando dijiste eso? No, mami. Tú... Tú escuchas, mami. O sea, mami. Yo creo que te quiero más a ti que a mí. O sea, por todo. Yo... O sea, desde... Bueno, es que... Cuando tenía... Yo comencé a los 17. Yo a los 17 años diciendo que mami mami. Porque trabajas todos los días así. Y mami que trabajas en un banco. O sea, que... Ella sabe... O sea, ella sabe todos los porcentajes. O sea, ve los números, todo. Y nada. O sea, le dije, mami. Estoy fondeado. Y voy a dejar mi trabajo... Este... Ya de plano. Porque me voy a dedicar a esto. ¿Y qué te dijo? Porque mi mamá cuando le dije que ya deja mi trabajo. No. Pero que ese es lo seguro. Que si te... Si te pasa algo, eso te haga algo fijo. ¿Qué tal? Y yo, mamá. Esto, ¿qué voy a hacer? Y yo, mamá. Y yo, mamá. Esto, ¿qué voy a hacer? Sí. Porque ellos voy a decir como que hacerlo sobreprotector. Sí. Como que te quieren proteger de... Y que no pases roncha, como que dicen. Eso. No, como todo. Como, ¿para qué te vas a ayudar ya? Para pasar trabajo, tal. Y después... Así como... ¿Cómo te pasa a ti? Generalmente. Cuando me dejaste el trabajo. Bien. Y cuéntame... Este... Ya para ir cerrando. ¿Cómo fue esa... Ya una vez que has fondeado? Como digo, o sea, es el primer gran paso. ¿Cómo tú dijiste, ok? Estoy fondeado. Este es el plan de trading que voy a seguir. Este es el plan de trading que voy a seguir. Este es mi manejo de riesgo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esas entradas? ¿Cómo lo seguiste? Y hasta que... Ya pudiste retirar. Y si ese retiro lo recibiste. Porque mucha gente a veces no. Esas cuentas de fondeo. No... Un plan para retirar. No te dan la plata. Este... X. Claro, sí. Para saber. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y sobre todo... ¿Tu plan cuál fue? ¿Qué par operaste? ¿Qué estrategia usaste? ¿Y cómo se retiró en cuanto a lo smooth que pudo haber sido? Nada, bueno. Mi plan era... O sea, fue así. Carlos. Y ahí era el cuadro. El 1%, por ejemplo. Eso era lo que yo veía cada vez que llegaba del trabajo. O sea, del 1% CCC me quedó grabado. O sea, no te vas a pasar de eso. Y ahí va a ir cargando al pasar de los días. Así fue como me lo visualizé. Exacto. Y... Y nada. Este... Seguí ese plan 3 con la estrategia del oro que me tenía perfecto. Y nada, ya... Cuando tengo... O sea, cuando ya hice el retiro. Que yo veo... El... O sea, el correo de que mira... Ya retiraste 28.000. Fueron habilitados en tu cuenta de... Moon for 3. O sea, en la wallet de ahí. De ahí. Y a lo que hago el retiro, que lo retiré por BTC. O sea... Me acuerdo que estaba en el gimnasio. Y a lo que me llegan las notificaciones de True Suárez. You receive one meter. Tú estabas ahí... O sea... No, yo lo vi. Lo vi. Y yo ya no te creo esto. O sea, yo dejé el mancuernas todo. Salí. Agarré aire. O sea, todo. Yo... Exacto. O sea... Y a lo que vi de... 28.000. O sea... Yo... O sea, ya... Aquí... Aquí fue y... Valió la pena... O sea, ahí fue donde me di cuenta que valió la pena. Y que es real. Exacto. Que todo esto... O sea, todo el proceso... Valió... Cada segundo. Cada lágrima. Cada... Todo. Te volviste por eso. Como te digo... A mí me alegra porque... Primero tienes 20 años. Yo comencé a los 23. Yo a los 20 años no sabía que era Fony. Sabía que era Crypto. O sea, desconocía este mundo. Y de que desde... O sea, si en los 20 estás logrando esto... Es como tú dices. Tienes un propio trabajo desde los 18, 17. Entonces... La edad no es un límite. No. Las condiciones que tengas no son un límite. Tu pasado, tu familia no son un límite. Nada es un límite. Si tengas corta de edad... O tengas 40 años... Es importante comenzar. Y que... Así como Carlos... Que si no se te dio el primer año... Siga. Que no se te dio el segundo año... Sigue. Que el tercero se te va a dar. O sea, eso está brutal. Yo tengo una foto tuya... Y eso va a ser la foto de este video. Porque... Incluso a mí me inspira porque dice... Get 1% better every day. O sea, que cada día... Dejes un pasito adelante... Un pasito adelante... Cuando veas la constancia de eso... Ya eres 375 veces mejor... Al final del año... Si vas a comenzar. O sea... El problema de la gente es eso. El problema es que la gente no... No quiere. O sea... La gente... Habla mucho... Pero sus acciones no reflejan lo que quieren. Ah... Yo quiero ser rico... Yo quiero ser millonario... Y te vas a dar dinero. ¿Qué estás haciendo? Todo el día en el sofá tirado. Obviamente tú... Trabajando hasta las 2 de la mañana. O sea... Literalmente es como cuando yo comencé... En el trabajo de restaurante en Nueva York. Llegaba... Reventaba las 1 de la mañana. Para estudiar... Para después pararme otra vez... Y la misma rutina. Lo bueno es que ahorita... Como digo yo... Cada vez que creo algo... Y digo... O sea... Si esto me sirve... Yo lo voy a compartir. Y el saber que todo esto que he logrado... Es a través de una estrategia... De la casa... Como que dicen... Nuestra... De Profit for Life... Nada... O sea... A mí eso... Eso me alegra y que ahora... Yo sé que tú vas a aplicar ahora... Lo que sabes de criptomonedas... Para aprovechar el tipo ahorita... Y cuando te pones a ver... O sea... Ya tuve la nieve... Y comenzó... Ya de ti... Yo sé que de aquí a un año... No va a tardar... Vas a lograr muchas cosas más... Tanto financieramente... Y vas a esperar también mucha gente... Porque... Al final los ejemplos... O sea... A mí me estoy esperando... Y digo... Que bien... O sea... Un chamito de 20 años... Tienen el mindset correcto... Tienen el enfoque correcto... Y aquí está el resultado... O sea... Aquí está... Y como le digo... Dígame esa gente que ahorita está pasando... Por la frontera... Que viene aquí buscando un sueño... No... O que ya como sea... Que... Que... Si veo una oportunidad en esto... La toma de que una serie... Que tú la has tomado... Como tú dices... Cada lágrima... Cada sacrificio... De no ver a la familia... De todo eso... Hace que valga la pena... Porque al final... El dinero es esa herramienta... Que te va a ayudar a construir... Para el sueño... No... O sea... Todo lo que nos plasmemos... En nuestra mente... Y lo que queramos para nosotros... Eso... Es un mensaje... De... De inspiración... De... Lo que tú quieras... Tú eres el hombre del momento... 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 De... Así que... Unas últimas palabras de... Imagínate que... Tú le estás hecho estas palabras a tu yo... Hace tres años... ¿Qué le dirías? No... Que no se sobre... Que no se sobre... Que no se sobre... No se sobre... Palangues... O sea... Este... Nada... En verdad... O sea... Ahorita que ya... Es... Es algo... Real... Que estoy viviendo... O sea... Yo a día de hoy... Todavía... Me cuesta procesar esa información que estoy viviendo... Pues... Pero... Nada... O sea... Si simplemente tienen una meta... O sea... Indistintamente... Sus familias no... O sea... No lo... No apoyen... Si no los apoyen completamente... O... O sus amigos... Todo... O sea... Simplemente como que... Tienen que creer en ustedes... O sea... Porque si... En verdad no creen en ustedes mismos... Nadie... Nadie... Lo va a hacer... Nadie... Les va a dar el empujón... O sea... Y ustedes mismos son los únicos... Que se ponen... Las limitantes... Y que también se las quitan... Y les demuestran a los demás... Que... Si se puede... Exactamente... Bueno... Como siempre les digo... Peace out... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea...